Una vez más, la carretera federal 57 se vio afectada tras registrarse una volcadura de un tráiler, lo cual dejó pérdidas materiales y se tuvo que cerrar en su totalidad la circulación. Los hechos fueron cerca de las 5 de la tarde, cuando el tráiler se desplazaba con dirección hacia el norte y a la altura del kilómetro 232 perdió el control al pasar una curva, lo que ocasionó que el cargamento se ladeara debido al peso. Fue así como la caja cayó recostada sobre uno de sus laterales y el tractor se impactó contra el talud. Afortunadamente, el conductor no presentó heridas que pusieran en riesgo su vida y logró salir por su propio pie, así como fue valorado por paramédicos de Capufe y Arteaga, quienes acudieron luego de que varios automovilistas reportaron el incidente al sistema de emergencias 911, mientras que oficiales de la Guardia Nacional fueron los encargados de tomar conocimiento y abandonaron la vialidad hasta que la grúa logró hacer el levantamiento del vehículo para orillarlo y posteriormente llevarlo a un corralón, informó para Enlace 13 Estefanía González.